Yo creo que mis primeros pasos en el fútbol fueron en mi casa, en los pasillos, pero en concreto como con amigos y eso en el barrio, en la calle, imaginando que era una cancha de fútbol. Y bueno, en Tocopía, de la ciudad de que yo soy, las canchas de tierra eran muy comunes, así que siempre fui jugando en esas canchas. Y siempre ha sido mi pasión el fútbol de los cuatro años que recuerdo. Iba al supermercado con vestidos y zapatos de fútbol, que mi mamá no hallaba caso de sacármelo. Un balón de fútbol es mi compañero de vida, no me imagino mi vida sin él. Un momento que tuve que superar fue, a los 15 años estuve embarazada y creo que que fue un obstáculo claro, porque se suponía que yo tenía que dedicarme al deporte y hubo un año en que tuve que parar y dedicarme a hacer otras cosas. Gracias a Dios, él fue mi motivación y la fuerza que me dio para salir adelante. Súper complicado igual porque él vive con mi papá en Tocopía. Pero es algo que él entiende y que yo sé que a la larga me ha ayudado a poder darle lo que él necesita y yo también estar haciendo lo que me gusta es algo que me llena. Y quizás estas lágrimas no son como de tristeza, porque yo sé que los dos estamos bien. Es como más de orgullo, porque creo que he sobrepasado toda la adversidad que me ha puesto la vida. Bueno, yo con mis compañeras tengo muy buena relación. Me llevo bien con todas porque todas conocen mi historia. Entonces siento que ellas me ayudan y aprendo sobre ellas también porque son grandes compañeras y profesionales. Admiro su paciencia. Pasaron diez años casi para que ellas pudieran estar viviendo este momento de estar siendo reconocidas, de que el fútbol femenino se esté valorizando y la dedicación y el compromiso que tuvieron durante todos esos años para que esto diera fruto. Siento una gran responsabilidad porque creo que estoy cumpliendo el sueño de muchas personas, hombres y mujeres. Yo quiero darle una alegría a todos esos chilenos que se sientan orgullosos de que la selección chilena esté en el mundial. ¡Gracias!